Hola gente, el día de hoy se disputó el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ante esto los ojos de la prensa internacional y local estuvieron pendientes del vistoso encuentro. Este picante partido nos dejó con muchas buenas jugadas pese a que culminara con un marcador cerrado. El mejor del partido sin lugar a dudas fue Piero Quispe, el joven volante de Universitario dejó en el camino a 5 jugadores de Alianza en los minutos finales. Iba a ser el gol del año. Si bien ambas escuadras contaron con chances de gol, la acción en los últimos minutos del volante Piero Quispe, quien realizó una jugada maradoniana dejó con la boca abierta a más de uno. El volante nacional tuvo un partido casi brillante, de hecho fue una de las figuras de Universitario de Deportes y lo demostró en una de las jugadas más interesantes del partido. Sin lugar a dudas Piero Quispe debe ser llamado a la selección peruana para las eliminatorias, y si el cabezón no lo convoca es porque es un tremendo argollero. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Piero Quispe esté en nivel para jugar en la Premier League? ¿O en la Serie A? Yo creo que sí, he visto peores en esas ligas pequeñas. Y bueno gente, me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro variopinto fútbol peruano.